¿Has visto qué día hace hoy? Si el sol te acompaña, sube las persianas y abre las cortinas de casa. Aprovecha la luz natural y disfrútala. Ahora que estamos más tiempo en casa, reduce el consumo de energía todo lo posible. Lo notarás en la factura. Es un consejo de la Agencia Provincial de la Energía de Córdoba. Diputación de Córdoba.